Música Briller no es probablemente tan conocido como Asset de la Luftwaffe de la talla de Galant, Barr, Marseille o Muchenberg. Sin embargo, su hoja de servicios en el difícil frente occidental le hizo ser el piloto de caza más temido por sus oponentes británicos de Le Pischweig. Esta es su historia. Nacido en 1915 en Ingolstall, Baviera, como otros tantos pilotos comenzó su andadura en la Wehrmacht ingresando en una unidad de infantería en 1935. Deseoso de volar desde muy joven, solicitó y fue admitido en la Luftwaffe al año siguiente y asignado la unidad de caza a JG-135 en 1937 y en 1938 a la JG-233, ambas incipientes formaciones de adiestramiento de pilotos de caza. En 1938 fue incorporado a la JG-51, cuya sexta escuadrilla acabaría liderando cuando se produjo la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Sin embargo, se le resistió la primera victoria en esta campaña. Durante la campaña de Francia y a bordo de su inconfundible M109 con morro amarillo y las de corazones, Priller, que seguía al mando de la sexta escuadrilla, logró su primer derribo confirmado el 28 de mayo, al abatir un Spitfire al noroeste de Dunkerque, seguido tres minutos después con el derribo de un Hurricane. En constantaciones de combate, a lo largo de junio se convertiría en asoficialmente al derribar otros cuatro aparatos, dos lentos Blenheim, un Curtis y su segundo Spitfire. Cuando comenzó la batalla del canal, primera fase de la batalla de Inglaterra, Priller se mantuvo en acción permanente, derivando dos Hurricane y un Spitfire en julio, más otro Spitfire dañado que tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en Inglaterra. Tras este meritorio comienzo, Priller obtuvo ambas cruces de hierro de primera y segunda, y su inconfundible morro amarillo fue adoptado al completo por su escadrilla como signo distintivo. Comenzaba así la carrera entre los chases de la Lumbaffe de diferentes unidades. En plena vorágine de la batalla de Inglaterra, Priller obtuvo otras seis victorias, tres Hurricane y tres Spitfire, siendo en aquel momento un auténtico experto en derribar Spitfire con giros en picado que sorprendían a todos sus rivales. El 17 de octubre, el ya lugar teniente Priller obtuvo su vigésima victoria, lo que resultó en la concesión de la Cruz de Caballero el 19 de octubre, siendo el cuarto piloto de la JG-51 en recibir esta distinción. Reclamó con confirmación 14 victorias en la batalla de Inglaterra, convirtiéndose así en el decimosexto Ash con más victorias en esta batalla, con siete Spitfire y ocho Hurricane como víctimas. Por otro lado, no suele ser habitual poder personalizar los derribos, aunque en este caso se ha demostrado que una de las víctimas de Priller fue el joven subteniente Bulmer, quien fue derribado y muerto a borro de su Hurricane el 20 de julio de 1940. Una placa en Londres lo rememora hoy en día. Por otro lado, en noviembre de 1940, Adolf Galland usó su influencia en el Ministerio de Aviación en Berlín y transfirió a Priller al JG-26, la unidad con más ases en ese momento. Desde ese instante, la amistad de Galland y Priller se mantuvo inalterable. Integrado en la Luftflotte 3 y desde el aeródromo de Guyancourt, a 21 kilómetros al suroeste de París, el grueso de la JG-26 se disponía a defender todo el norte de Francia durante meses de los ataques cada vez más frecuentes de la RAF. Tras un periodo de descanso y adaptación, a Priller se le asignó el de la primera escuadrilla, siempre a bordo de su MES-109 y de nuevo con su inconfundible morro amarillo. Entre el 16 de junio y el 11 de julio de 1941, Priller confirmó el derribo de 19 aviones de la RAF, incluidos 17 Spearfield, más un Blenheim y un Hurricane. El 14 de julio, bombarderos Blenheim fueron escoltados por cazas Spearfield. Al sur de Dunkerque, Priller derribó a uno de los Spearfield desde el frente, lo que elevó su total a 40 victorias aéreas. Por este logro, Priller recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble el 20 de julio de 1941. Para esa fecha, había acumulado 41 victorias aéreas y era el miembro número 28 de las Fuerzas Armadas Alemanas en obtener tan preciado galardón. Por otra parte, en noviembre se produjo una reestructuración de mandos que llevó a Priller al comando del tercer grupo del JG-26 gracias a su dilatada experiencia. En relación con esto, el 11 de diciembre de 1941 fue uno de los primeros pilotos en recibir el nuevo avión de combate con motor radial Focke-Wulf FW190A2, probándolo en 19 vuelos antes de fin de año. Desde luego, parece que no tuvo dificultad para adaptarse al nuevo caza. Con 58 victorias en diciembre de 1941, Priller se anotó su primer derribo con el FW190 el 3 de enero de 1942 al acabar con un Hurricane a 5 kilómetros al noroeste de Calais. Entre esa fecha y el 29 de agosto de 1942, Priller derribó otros 20 cazas enemigos, todos Spitfire MK5, elevando el total a 77 victorias aéreas. No obstante, aún le faltaba la prueba de fuego de enfrentarse a los bombarderos enemigos. En efecto, el 9 de octubre, Priller se encontró por primera vez con bombarderos pesados de los Estados Unidos y tuvo que hacer hasta tres aproximaciones antes de llegar a una posición correcta de ataque. Atacando desde atrás, Priller derribó a un B-24 del 93 grupo de bombarderos sobre Holanda. Era su victoria número 78. Antes de acabar el año 1942, había derribado otros dos Spitfire y un B-17, todas comandando el tercer grupo del que era su líder indiscutible y principal as del combate aéreo. No obstante, ascendido a mayor el 1 de enero de 1943, una semana después se le informó que sería nombrado comandante del JG-26 al completo. El 10 de enero, Priller asumió el mando de esta formación y su primera tarea fue elaborar los planes para la transferencia al Frente Oriental, reemplazando al JG-54. Sin embargo, las unidades del JG-54 que llegaron al Frente Occidental no se adaptaron bien al combate contra fracasas muy diferentes a los soviéticos y a los enormes bombarderos norteamericanos, de manera que el cambio de escuadrones de casa fue finalmente anulado. Durante 1943, Priller y su JG-26 tuvo cada vez mayores encuentros con los bombarderos aliados y su inseparable escolta. Usando tanto ataques frontales como de separación, Priller se anotó otros 14 aviones este año, incluidos 7B-17, un B-24, además de cuatro Spitfire y un P-47. Al acabar el año, su cifra de victorias había llegado a 95. Nombrado teniente coronel en enero de 1944, fue uno de los pocos pilotos que atacó a formaciones enemigas tanto el día D como los sucesivos, anotándose en total cinco victorias en junio, entre ellas un B-24 y cuatro casas de escolta, alcanzando el 15 de junio el número 100. Era el piloto número 77 de la Luftwaffe en alcanzar esa mítica cifra. Tras este éxito, Priller recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble y espadas el 2 de julio de 1944. Fue el miembro número 93 de las Fuerzas Armadas alemanas en recibir este honor. Sin embargo, su último derribo llegaría el 12 de octubre de 1944 al acabar con un B-51 al sur de Berlín. El 1 de enero de 1945 dirigió el JG-26 en el desafortunado ataque masivo a los areodromos aliados en la famosa Operación Bondempleit, el mismo día que fue ascendido a coronel aunque sin llegar a lograr ningún derribo. Debido a que era una leyenda, el 28 de enero de 1945, Priller dejó el JG-26 y fue nombrado inspector de casas en el oeste, terminando la guerra en este cargo y con un total de 101 derribos confirmados. Tras el conflicto, estudió en la universidad y se convirtió en gerente general de la cervecería Riegel. Su hijo aún regenta el control de esta empresa, así que si la consiguen estarán bebiendo cerveza de un as de la Luftwaffe. Dos calles llevan su nombre en Alemania, una de ellas en Habsburgo, donde fue enterrado tras morir en 1961. Como curiosidad, fue asesor de la película El día más largo de 1962, en la que se iba a interpretar a sí mismo. Sin embargo, debido a su fallecimiento, su papel lo interpretó el actor alemán Heinz Reinke. Finalmente, Priller goza del récord de ser el as alemán con más Spitfire derribados, con un total de 68, siendo todas sus victorias conseguidas en el difícil teatro occidental. Sin duda, un piloto legendario que sus rivales del Spitfire temían encontrar por obvias razones, y que tras la guerra fue incluso alabado por sus propios enemigos.